Y ahora continuamos con la fiesta de año nuevo de Walt Disney World. Bueno amigos y seguimos con esta celebración que Walt Disney World Resorts y su cadena Telemundo han preparado para celebrar la llegada del año nuevo. Un año que esperemos esté lleno de alegría para todos y ahorita nos vamos a nuestra tarima en Pleasure Island para recibir a un orgullo colombiano, el grupo Los Trio. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarte, que a tu cariño llegue demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien sueño enamorarme. Qué daño puedo hacerte con quererte, si no me quieres tú yo te comprendo. Perfectamente sé que no nací yo para ti, pero qué puedo hacer si ya te quiero. Déjame vivir de esta manera, te quiero tan igual, sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo. Consciente estoy mi amor, que nunca me quedrás. Consciente estoy mi amor, que nunca me quedrás. No querrás jamás amarte, no querrás jamás amarte, que a tu cariño llegue demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien sueño enamorarme. Tal vez mañana yo despierta solo, por el momento quiero estar soñando. No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz. Consciente estoy mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad que me desprecies, tú ponte en mi lugar a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo sería corazón, que yo en tu lugar sí te amaría. No hay necesidad que me desprecies, tú ponte en mi lugar a ver qué harías. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran dudar. Yo sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran dudar. Yo sabía, cariño y de tristezas, que a mí desde pequeño, eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, tan hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Yo era muy feliz. Hasta que, hasta que te conocí. Mi Navidad con dolor No te miento, fui feliz Aún tengo muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debí amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer, mucho más Yo jamás superé Yo, yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero te encontré Yo jamás lloré Y ahora quiero que me digas Yo lloro la pena El haberte conocido No te quiero más Y es que tú fuiste muy mala Muy mala conmigo Por eso no te quiero No quiero ver jamás Vete, vete, vete ya Venga mi pena, vete que no te quiero No quiero ver jamás Vete Vete SUBTITULO PORQUE Y CONTRADO DE LA DEL CASTRO DE LA DEL CASTRO Y GRACIAS A LOS TRIO QUE DE VERDAD SON UN ORGULLO PARA COLOMBIA. PERO DÉJENME CONTARLES QUE UN DÍA DISNEY, MGM ESTUDIOS, ES TODA UNA AVENTURA, UNA HISTORIA DE SUSPENSO, TERROR O MUCHÍSIMA EMOCIÓN COMO LA QUE ESTAMOS SINTIENDO EN ESTE MOMENTO. PORQUE ALFREIR ESTÁ A PUNTO DE COMENZAR. AHÍ ESTÁ. EN ESTE DESFILE DE ESTRELLAS PARTICIPAN LUMINARIOS DE LA PANTALLA GRANDE. YO PODÍA SER YASMIN PERFECTAMENTE. MIREN QUE ESTÁ SOLITO. MÁS DE UNA DOCENA DE ESTRELLAS DEFILAN EN CARROS PSICODÉLICOS, COMO EL DE ALADÍN, QUE ESTÁ CONSTRUIDO EN FORMA DE GENIO. Y EL CARRO FINAL, UN CÁDILAC DEL AÑO 1929, QUE TRANSPORTA A MICI, MINI Y SUS AMIGOS. AMIGOS, QUÉ LÁSTIMA QUE EL PARADE SE TERMINÓ. ESTABO MUY DIVERTIDO, ¿VERDAD? PERO BUENO, NUESTRA CELEBRACIÓN DE AÑO NUEVO NO TERMINA. Y AL REGRESAR, TENDREMOS A JENNY RIVERA CON NOSOTROS. NO SE LA VAYA PERDER. NO LE CAMBIÉ EL TELEVISOR. AQUÍ POR TELEMUNDO, NUESTRO MUNDO. Y MÁS ADELANTE, YA REGRESAMOS. MÁS AGGRAMOS.